Pisa Hot presenta la noticia más importante del país. A un año de la muerte de su líder Berta Cáceres, justicia para los responsables, el cese a la persecución para los pueblos autóctonos, respeto a los recursos, entre otros, clamaron hoy los grupos indígenas y afro-hondureños. Con una nutrida movilización en las calles capitalinas y un plantón en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, hicieron sentir su protesta porque ellos consideran que la muerte, más bien, la valoran como la siembra de una semilla que les deja Cáceres, quien perdió la vida en la defensa de la construcción de la represa Aguazarca, que afecta a las comunidades lencas. Tenemos un gobierno dictador, un gobierno asesino, un gobierno golpista, un gobierno delincuente. Hay que sacar a ese corrupto de la forma presidencial, porque el pueblo está sufriendo grandes consecuencias. El pasado 3 de marzo, en horas de la madrugada, fue asesinada la líder indígena, y está por cumplirse el primer año, sin que se conozca de los actores intelectuales de su muerte, solo de los materiales, que hasta la familia pone en duda que hayan participado. La comunidad garífuna también exige el respeto a la vida, por ser víctima de hostigamiento, solo por defender las playas y otros derechos ancestrales, y condenan además el paquete de reformas aprobadas por el Congreso Nacional. Nosotros estamos demandando que también toda la sociedad hondureña proteste y salve y proteste por la entrega de los bienes comunes de la naturaleza. Condenamos también esa actitud criminal de este gobierno, que demuestra con esa reforma del Código Procesal Penal, demuestra que se está instaurando una dictadura en este país. Se está instaurando, no es posible que nos van a condenar solamente para que defendamos los bienes comunes, y porque nosotros digamos lo que no estamos de acuerdo. Permanecerán por más tiempo en la capital, a la espera de que el gobierno se pronuncie sobre la muerte de Cáceres y otros defensores del ambiente, porque sienten que es un caso indiferente, lo que demuestra que el Estado permite entonces la impunidad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejí en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. ¿Eres un pizza lover? Entonces dinos, ¿qué harías por un año de pizza gratis? ¡Esta es tu oportunidad! ¡Regresa a Pizza Hut Lover! ¡La revancha! ¡Hazte tu video y subilo a las redes! ¡Taggealo con el hashtag Pizza Hut Lover! ¡Y participá para ganar un año de pizza gratis! ¡Solo en Pizza Hut! ¡Hazlo en grande! Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.